Este jueves 8 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el Centro Cultural Luz y Tejada, el gobernador Carlos Alberto Botero López realizará la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2013 denominada Rizaralda Avanza con Resultados. El objetivo de esta rendición radica en fortalecer la participación ciudadana y generar un ambiente de transparencia a la administración pública hacia los risaraldenses. Usted se puede escribir a través de la página web www.risaralda.gov.com. En los dos años que lleva la actual administración presidida por el mandatario Carlos Alberto Botero López, su principal compromiso ha sido disminuir la deuda del departamento que recibió al inicio de su mandato y que a la fecha ha reducido la carga fiscal del departamento a través de pagos en 47.094 millones de pesos. Desde la Secretaría de Hacienda se continúa dando un manejo responsable a la carga fiscal mediante un proceso de mejoramiento del perfil de deuda, la cual se recibió al 31 de diciembre del 2011 en 105.739 millones de pesos.